Me despierta el nuevo día y las cosas no pintan bien Yo espero que algo pase, que me baje de este tren Ven, te explicaré lo que es vivir sin ilusión Que el mayor castigo del hombre es que muela el corazón Y sigas vivo, las piedras del camino se hacen muro Es duro, tengo tanto miedo al pasado como al futuro Es teno y oscuro, yendo en busca de una luz que nunca llega Al final de este túnel crudo y pega Esa cuchilla contra tus venas va Un tajo rápido, limpio y nadie se entera No pierdas más el tiempo, ya no queda nada por ver Recuerdo por poco, por una foto, lo que fue el ayer Y que si estoy cansado, eso son cosas mías Empapo baño el suelo y todos mis sueños con la sangre fría La muerte me espera, no hace esperar, va a ser mía Yo pienso irme de este mundo de hipocresía Que no me gusta, que no me trago No sé por qué funciona así, pero ya me he hartado De esperar respuesta a mis preguntas Nadie contesta, dejan que inunde con mi propuesta Dicen que vuelva, pues es de fondo O te intento que falla, me dan una vida Que no quiero y después se callan No duermo, me quita el sueño estos despojos No quise mirar, pero su imagen se quedó en mis ojos A veces reemplazamos un amor por otro con el fin de olvidar Aquella época de sueños rotos Aquella noche rellenó de alcohol su cuerpo El momento de esta vida que prefieres estar muerto Y borrar esos recuerdos para siempre No sabes que hay fuera, será mejor no intentar llegar hasta la muerte Pasan las horas, la mañana se levanta Tu cuarto y tu rutina Y es que el reloj no se para, no se para Primer día, gota a gota Ella nos espera y nos sonríe Segura de tu derrota Y sé que es difícil permanecer cada segundo Es de cobarde estar pensando ya en marcharse de este mundo Más profundo y hondo de lo que piensa Mucho más que tocar fondo Y mucho más que estar hasta el cuello de mierda Dicen que pa' vivir hay que sentir miedo Que lo sientan ellos Y o no perder el tiempo en buscar remedio Remedio absurdo para algo inevitable Nos arrastra como el viento al aire sobre este baile Y no hay quien pueda borrar este problema Solo tú y tus emblemas Y una lágrima que ahogue tus penas No pierdas más el tiempo, ya no queda nada por ver Recuerdo por poco, por una foto, lo que fue el ayer No duermo, me quitan sueños todos despojos No quise mirar, pero su imagen se quedó en mis ojos ¿Y qué si estoy cansado? Esos son cosas mías Empapo baño y suelo y dos mis sueños con la sangre fría Sé que es difícil permanecer cada segundo Es de cobarde estar pensando ya en marcharse de este mundo No tengo ilusiones de inmortalidad Pero habré deseado la muerte Antes de que ella me halle a mí La verdad es que ya la deseo Mirar atrás a veces cuesta tanto No creas ser más fuerte que yo ante la muerte Por esconderte tu llanto Son tantos, se fueron tantos Hoy solo quedo yo, suena el despertador y me levanto Pasaron ya los malos días de marea Ahora sé que la vida es tal cual del como queramos que sea Que sea lo que Dios quiera que me arrastre Este corazón se nega a la razón Cambiando diamantes por lastre ¿Qué coño pasa? ¿Qué me ahogaba? Que intentar cambiar mi vida Por mirar arriba sin saber si nada Nadaba entre tiburones con scratch Y casi pago con mi vida Los prejuicios de una mala racha Es un tablero de ajedrez, rey o peón Da igual la ficha, veis Acaban la partida en el mismo cajón Si cada vida son solo como episodios Unos quieren ser felios Otros empapan sus sueños de odio Luchando contra un monopolio inexistente Que no hay fuente de vida Porque la muerte te ve sola frente Sonrío por tener esta amistad contigo Y quizás quise llorar Porque jamás seremos más que amigos No es un castigo Hoy todo sigue recto Quien no ve el camino Es que no quiere caminar Busca pretextos Entretengo mi mental desastre Construyendo castillitos en el aire Que siempre se lleva el viento Lo siento Yo no comparto tus ideas Mis motivos pa' reír Pero un millón para llorar Y me entra fobia Porque el vivir de esta manera Es el morir en otra vida Estoy seguro Nos castigan si me salgo del camino Fue buscando una salida Que me impida tocar fondo Me hundo Si le hago caso al corazón Se me hace un nudo Un mundo me Pierdo me Cuando me Escudo y voy sin rumbo soy Un trotabundo a la deriva Tan solo tengo heridas Un destino digno no Que son mentiras No te das cuenta Todos esperan que falle Y es que mi alma ansiosa De morir No hay que en la calle Tengo tanto miedo Pero que mi mundo estalle Fue hasta ayer Que me sentía mal Vivo mal Digo y mal Vivo mi existencia Todo gira en torno a mi condena Yo sigo Y esta es mi ciencia Despierta Que todo cambia de color Sin mejorar Odio el mal En los demás Con claridad No tengo amigos Yo no pedí estar aquí Pero aquí sigo No termina mi milla Me humilla y mi castigo Es un tablero de ajedrez Rey o peón Da igual la ficha Veis Se acaba la partida En el mismo cajón Si le hago caso al corazón Se me hace un nudo Un mundo Me pierdo Me escondo Y me escudo Mirar atrás A veces cuesta tanto No creas ser más fuerte Que yo ante la muerte Por esconderte tu llanto Soy vagabundo a la deriva Tan solo tengo heridas Un destino digno No, que son mentiras Hoy parece que el sol brilla Ya ni martes trece Y aunque pesen Hoy florecen mis semillas Y el día es hoy Para darlo todo Vivo el presente Soy consecuente Y la muerte no es el modo ¿El modo? No es darlo todo en esta vía Hoy se acabarán mis días De una vez por todas guías Mis pasos hacia la muerte Buscando una carretera Supero el límite Y es que da igual Nadie me espera No, salgo a la calle Y busco la avenida exacta Sin rebasar el límite Basta, mi coche impacta Ya no importa mi vida Fui buena o mala La locura de un poco desesperado Me ha cortado las alas Alma perdida Olvídale Ese consecuente Tengo a mi espalda El mal vivir Y haber matado a un inocente Tú te irás Como todos los demás Yo tendré que quedarme O al final moriré De eso estoy seguro Casi todas las noches Al acostarme Pienso en ello Y espero Pienso en todas las personas Que he querido Y que ya se han ido Y en todos nosotros Recorriendo nuestra propia Milla verde Cada uno a su debido tiempo Pero un pensamiento Más que ningún otro Me mantiene despierto Muchas noches ¿Cuánto tiempo me quedará a mí? A todos nos espera la muerte No hay excepciones Pero, oh Dios A veces Mi milla verde Parece interminable Milla verde 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 Milla verde